¡Híjole! No, pues no, rubia. Y ya no importa si no combina el tapete con la cortina, porque al final ya casi no hay tapetes, pero... Oye, yo me traté de hacer como esta cosa que se deslava el rubio de aquí. Ay, no, fatal, la verdad. ¿A las californianas? El balayash, se llama. Ah, andale. Pero bueno, valió queso, pero bueno. Oye, ¿y pero se te hizo paja? Perdóname, hazme el favor de explicar bien. ¡Qué internacional es, Mariana! Es que te están viendo. Aquí se dice diferente. Y bueno, ¿cómo nos veíamos? Se te va el trato del pelo. Pon tú. ¿Cómo nos veíamos nosotras de rubias? ¿Quieren ver eso? ¿Les gustaría cambiarse el color del pelo? Sí, sí. A ver, a ver, yo... Pero ya se animó, la quieren ver de güera. A ver, güera, güera. Ah, mira. Pero esa no soy yo, ¿eh? Quiero que sepa. Claro que sí. No, perdón. Ella es una señora que se parece a mí. ¡No, pero! ¿Qué estabas haciendo? No, que no soy yo. Se llaman Nalgareva Sabrosizkaya Cachondonova. Es de Rusia y no soy yo. Nos parecemos como Sandra Bullock, Nalgareva y yo, pero no soy yo. Sandra Bullock. Ahí está. Vean. Qué guapa esa rubia, ¿eh? Exacto. La dejaron con cara de muñeca sexual. Inflable, sí. Oigan, en otros temas también, el miedo al contagio por el COVID-19, que todos lo tenemos, ha sido un tema de discriminación. Ya hemos hablado de los doctores y enfermeras que no quieren que entren en los edificios, pero hay una actriz colombiana que tú conoces. Sí, sí, es amiga mía, Dana García, que fue de los primeros casos que dio positivo. Dos veces. Y luego, otra vez. Entonces, pues ahora está en una denuncia porque fíjense que la están discriminando sus vecinos. Le están prohibiendo usar el elevador del área común y entonces la obligan a usar las escaleras. Pero les recuerdo que con el COVID, pues eso es un problema respiratorio. Respiratorio. Con dificultad pueden jalar aire, o sea, pero al estar nada, sentados. Ahora, imagínense que la obligan a subir cinco pisos y pues no puede respirar. Es una mentada madre y vive sola, supongo. No, tiene su marido y su chamaquito, pero no sé si están con ella, la verdad, no lo sé. Claro. Pero resulta que, pues la están discriminando. Entonces, si pide algo de comer, ella tiene que bajar porque le prohibieron que suban a llevarle la comida. Y entonces, pues no, o sea, para ella es de veras un problema muy grave que el edificio la esté discriminando de esta manera. Física y emocionalmente. Híjole, está tremendo. Aparte de que estás sintiéndote de la fregada, aparte te hacen todo esto, de verdad es que sí es ignorancia. Porque si tú tienes los cuidados, aún estando contagiado, no tienes por qué contagiar a los demás. Le mando un beso muy grande a Dana, porque de veras es una reina. Y hablando de vecinos que discriminan en esta etapa, chequen esta cartita. Que le dejaron los vecinos a una doctora que va y viene al hospital para ayudar a los enfermos. La vamos a dejar también, por si no alcanzan a leerla, la vamos a dejar en nuestras redes. Sí. O sea, de veras que no tienen progenitora. Sí. O sea, la doctora está dando su vida por salvar. Sí, agradecemos su comprensión y esperamos no verla hasta que todo esto termine. Mucha suerte y por favor demuestre su vocación. Imagínense. O sea, quieren que se quede en su coche. Eso es lo que le piden para que no contagie a la gente que vive ahí. De verdad, son los que están enfrentando esto. Lo hemos dicho mil veces, son los verdaderos héroes y heroínas. Y que sufran de esto me parece terrible. Está muy cañón. Y de verdad, ya llevamos, digamos, nosotros lo habíamos dicho que Messi Cacho cumpliendo, salvo este programa que insistimos, venimos todas desinfectadas, pero ya estamos cumpliendo el Messi Cachito y los ánimos empiezan a calentar y los vecinos se portan mal. Y, ay, bueno, pues, ¿cómo no le voy a decir a mis hijos que se callen? Son las 11 y siguen pateando los balones. Y entonces el otro pone la película más alto. Entonces el otro se enoja. O sea, neta, bajémosle tres rayas. Y hay que tener empatía porque esto, si nos ponemos punks y egoístas, nos vamos a acabar matando y no decovirca. Así es, y la gente está muy agresiva. Yo veo un momento difícil. Es Marlene Favela, después de poco más de dos años de matrimonio con el empresario australiano George Sealy, está enfrentando una crisis. Dicen que su relación cambió después de la llegada del primer bebé, ya que Marlene se enfocó toda su atención en el chiquitín. Marlene, el problema aumentó cuando Marlene expresó sus deseos. No se rían de volver a las telenovelas. Y George decidió volver a su país y Marlene permaneció en México con su bebé. La fractura de parejas después del nacimiento de un bebé es bastante común. Fíjense que cuando yo tuve a mis hijos, yo me acuerdo cuando nació Diego, que es mi hijo mayor, que hoy tiene 13, a punto de cumplir 14 el 10 de mayo. Pobrecito, pero ese día nació. Espero que no te esté viendo en televisión. No, 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 porque está en clases. Ajá, ok. En clases virtuales. De verdad, de verdad, oye, eres primeriza. No sabes ni qué onda. O sea, lo ves y dices, uy, es vivo. O sea, es como una cosa muy extraña. Y sí te tiendes a volcarte. A conservar al cachorrito. Pero también no hay que descuidar a la pareja, estoy de acuerdo. Pero también, oye, que haya un poquito de comprensión también de parte de las parejas. O no se reproduzcan también. Yo soy de las tuyas. Oye, si no pueden, exacto. Si no les sale eso de la paternidad, no es para todos. No es para todos. El día de ayer también, Vadir Derbez se convirtió en una tendencia en Twitter y es que después de que anunció el estreno de su película, El Mesero. Los agresivos, ahora, lo que pasa es, ya saben que en nuestro cine mexicano sí pasa eso, que de repente es como la época de los bichir, la época de las anas y ahora es la época de los derbez. Ya está, relájense, gocen, disfruten, no pasa nada. Y si no les gusta. Están chambeando. Que no lo vean, pero lo atacan. Pónganse a ver ejemplos de cine de autor. Miren, vamos a ver lo que subió a sus redes. Exacto, o sea. ¿Qué dice? Como diría un buen amigo. Que sigan ladrando los perros, señal que voy avanzando. Sí, es cierto, Vadir. La verdad. Muy bien, vamos a evadir el tema. Oigan, vamos a hablar de una morenaza que ayer subió unas fotos. Fíjense, casualmente, es Aislin Derbez. Publicó en su Instagram estas imágenes. ¿Ok? Y entonces, pues, fue criticada que porque estaba muy flaca, que porque tenía las piernas como Marta Guzmán, que no sé qué. Y el abdomen como María Nacha. Y el abdomen como... Y los ojos como Verónica. Ya saben, una cosa así bien rara. Pero bueno, lo que pasa con Aislin es que, fíjense, en los últimos dos años la han atacado porque su cuerpo ha cambiado por una sencilla razón, que fue mamá. Entonces, tuvo muchos problemas con el peso después de que parió a su chamaquita. Y entonces la empezaron a atacar, que cómo podía subir fotos sin estar delgada. Porque acababa de parir. Bueno, entonces Aislin de veras sufrió muchísimo y dijo, me voy a enfocar a bajar de peso. Se dedicó como eso porque para ella sí fue un trauma y logró estar en su peso. Y ahora me la están hostigando de que está muy flaca. Es que, a ver, hay dos cosas. Una es, como decía nuestro expresidente, ningún chile les embona. Correcto. Y eso a mí me molesta mucho porque dices, ay, otra vez, ahora no te gustó. ¿Sabes a quién le pasó también? Y que la quiero mucho, a Denise, la de Hello Seahorse, la vocalista. Estaba gordita y entonces, ay, marrana. Y entonces, de pronto, dio anorexia. Y entonces, ay, pinche esquelética, enferma. Bueno, es que, oye, la de los carpenters la molestaban por gordita, que ni siquiera estaba tan gorda. Y, ¿de qué murió? Sí, sí. De anorexia. Las dos cosas que yo quiero decir es que eso es crueldad pura, no en cualquier época. Pero dos, también es una profesión que dices, si no te, como me dijo mi papá, si no te gusta el calor, no te metes a la cocina. Correcto. Es decir, si a mí me dicen, ay, la payasa esa que está en el programa, no sé qué, y yo soy una vieja asquerosa. Bueno, entonces, no voy a, si no voy a aguantar comentarios, no voy a trabajar en televisión. Pero, bueno, el caso es que ojalá que compartirles estas noticias a ustedes también les sirvan un poquito de, pues, evitar ese tipo de comentarios que pueden ser muy dolorosos para las personas. Claro. Y, bueno, regresando a la danza. Pocos lo saben, pero esta niña que vamos a ver ahorita estudió ballet durante 15 años. ¿Quién es? Vean nada más qué es piga, qué porte, qué elegancia. ¿Quién es? Yo digo que es, es, este, flandesa. ¿Es flandesa? Ahora, pues, compañeros, es Mariana H. ¡Órale, Mariana! ¡Bien! Eso sí lo no ven, ¿verdad? Fíjense, ¿qué, qué, qué cosa, no? A ver, ¿qué hago un pan de morir? Ay, no, no, con tearetes. Con tearetes. No, no, sí, fueron 15 tortuosos años, la verdad. ¡Qué increíble! No los disfrutaste. No mucho, es que es, yo por eso cuando veo a Isaac bailando, digo, ¿de qué planeta viniste, no? Como le decía la Maradona, porque es una disciplina, y aparte, mi bronca es que yo estoy muy alta, entonces, pues, para ser bailarina tenías que ser muy, muy petite. Exacto. Yo debí haber sido bailarina, pero no, no se me dio. O sea, porque sí eres petite y flaquita. Pues sí, pero no. Pero no, ya vimos que el ritmo no es lo mío. Me duele el ritmo. Oigan, al regresar, nos vamos a enlazar con los guapos de Divicio, y con uno de los máximos exponentes del regional mexicano, Horacio Valencia. Ahorita regresamos. Vamos a ver a Marta bailando. No, no es cierto, no, 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 no. Vamos a ver algunos de los cumplidos que nos han llegado a las redes. A ver, a ver qué. Las hermosas, inteligentes y simpáticas conductoras son una muestra evidente de que Dios sí existe. ¡Qué bonito, Iván Veloz! ¡Vámonos! Es un piropo religioso. Hay prietitas color de llanta. Aquí está su ring cromado. Ay, esa me encantaba. Güerita color de llanta. Son hermosas las cuatro, cada uno enamora de su forma de ser. Son bellas por dentro y por fuera. No, Verónica es muy, muy mala por dentro. Y uno queda prendado. ¡Mírala! Jorge Luis Esquivel. ¡Wow! ¿Quién es esa chulada? ¿Y por qué nadie me había hablado de ella? ¿Por dónde vive? ¿Qué planeta vive? ¿Qué pasó, Jorge Luis? Está más desgrado. René Franco Fano. Del cielo están cayendo angelitos vestidas de rosa. Es que ayer estábamos rosadas. Amarte sin preguntas. Carlos Varela. Sin celos ni reclamos. Amarte sin cambiarte ni juzgarte porque así te conocí y así me enamoré de ti. ¡Ay, Carlos! Esa es para la pasadita, ¿eh? Esa es para Marta. No, ah. Que sepan. Jocelyn. Jocelyn dice, multipliquen cada número de estrellas. Elévenlo al infinito hasta el fin de la eternidad y tendrán un artisbo de lo lindas y chulas que no sé qué. ¿Qué son? Ah, piropos. Ay, ay, no. La única que iba a leer me lo quitaron. Sí. Bueno. Dispensan. Mañana es la final. Mañana la es todos tú. No. Si quieres, no. Si quieres, no. No, no, no. Ya es por andar. Te digo, sí, con... Yo me refiero a mí misma. Mañana es la final, así que tienen varias horas para mandar los suyos. Exacto. Ahí pónganse las pilas con los piropos. A Marta le encantan los piropos poéticos. Me encantan. Y a Mariana los que son bien puercos. Sí, no, 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 no. Oye, hay un mensaje importante para nosotros y vamos a hablar de esto tan pronto como veamos. Bueno, el baile es un idioma universal. Sola, tía. Sola, tía. Sola. Y no hay edad para ponerse a bailar. Díganmelo a mí. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? ¿Ok? ¿Están listos? A ver, ¿me pueden soltar el número? ¡Uno! Aquí, ¿quién tiene más saliva, traga más pinore? Vamos a ver a esta nena que literal se robó el baile. ¡Qué maravilla! O sea, Mariana, ella perfecto era la de al lado y yo así rompiendo el ritmo a la coreografía. Ahora sí. ¡Dos! La edad no nos impide echarnos una buena bailada. Miren a estos abuelitos. Vamos con la número... ¡Tres! ¿Cómo lograr que todas las niñas bailen contigo? Pregúntenselo a este chavito. Más bien las muchachas llegan solas, ¿eh? Es correcto. Y yo siempre lo he hecho en las presentaciones de libros para chavos. Les digo, ¿quieren ligar en esta vida? ¡Sí! Pero ustedes ya no. Lean y bailen. Aprendan a bailar si no es que saben. Porque eso, mira, redonditas. Así es. Aunque estén bien gachos y que parezcan coches por abajo de los feos, miren empiezan a llegar. Lo bailado nadie te lo quita. Y la número... ¡Otro! Y ya de plano, si no conseguimos pareja en el baile, siempre nos queda el espejo. Oye, y que además así se quejas. Y te suda la mano. Sí, sí, sí. Así no, pero aparte puedes bailar así y no importa. No te contagias nada. Muy bien. Me parece muy bien. Y bueno, está con nosotros. Ya está aquí uno de los compositores más importantes en la actualidad de la música regional mexicana. Son más de mil canciones de su autoría. Él es Horacio Palencia, que está con nosotros. Horacio, aparte de que te dije Horancio, que fue mi error. Horacio, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Saludos a todos allá en el foro. Y la verdad, muy contento de estar con ustedes esta mañana saludándolos. Gracias, Horacio. De lejitos. Podemos mandarnos todos los besos que queramos. Y bueno, justamente decía que me equivoqué en el nombre. A ver, Horacio, ¿cuál es tu error favorito? Horancio. Horancio. El suyo es decirme Horancio. Exacto. El mío es... Bueno, yo creo que todos hemos tenido errores, ¿no? Todos hemos tenido errores. En mi caso, yo creo que decir que ya no voy a comer cochinadas y termino comiendo todo tipo de cochinadas porque me encanta... Qué sabroso. Me encanta el dulce, los postres. Oye, y te pregunto... No, pero... Te pregunta Marta del error porque sabemos que tu tema es mi error favorito. Oye, y si nos cantas así un pedacito, ¿puede ser tantito? Ándale. Claro, claro que sí. Para todas las parejas tóxicas que hay, que casi no hay. Úfala. Parejas problemáticas, tóxicas, que dicen, pégame, pero no me dejes. Es una canción que esperemos que la gente conecte con ella, las parejitas ahorita que están en casita, que la escuchen porque no podemos salir a ningún lado. Pero bueno, dice la canción en parte. Tengo ganas de que tengo, ganas de lucharme, aunque con tus besos vuelva a equivocarme, como la primera vez. Y si fueran tres, las veces que tú a mí me lastimaras, correría el riesgo porque te quedaras, aunque vuelva a perder. ¡Bravo! ¡Ay, dolor! ¿Y en qué te inspiraste para escribir esta canción? ¿Tenías una relación tóxica? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna relación así, ¿no? Yo ahorita, por lo pronto, les voy a decir, estoy muy bien. Pero sí, todos los días me agarran mis fans de terapeuta y me mandan mensajitos. Y me dicen, oye, es que quiero terminar con mi pareja porque me hace daño. Pero a la vez no quiero estar sin él o no quiero estar sin ella. Entonces, dije, bueno, pues vamos a hacer una canción para todas sus parecitas y que las hagan suyas, ¿no? Porque así como me gusta componer de amor, también me gusta componer de desamor. Pero siempre en situaciones que todos pasamos a diario. Situaciones reales, oye. Pues es lo que sé. Cosas reales, exactamente. Oye. Es lo que trato de hacer siempre yo con mi música. Orancio. Así te decimos de cariño aquí en Cachulada. Es que, mire, en este programa normalmente nos gusta hacer preguntas con huevos. Entonces, ¿te gustaría jugar con nosotros? Tenemos aquí el huevo de Pepe Meath. Ahí les voy. Ok, es día del baile, entonces las preguntas van por ahí. ¿Te han llevado al baile en el amor? Claro, sí. Claro, sí. ¿A quién? ¿A mí sí? ¿A ustedes? También. Obvio. A todos. Qué gacho va. También a Chihuahua el baile. Híjole. A Chihuahua en su maverick. Bueno, ahí les va otro. Dice, ¿diseñas tu relación amorosa o la prefieres espontánea? Espontánea, ¿no? No, completamente espontánea. Yo soy muy naturalito siempre. Todo lo que se ve de forma natural es lo que me gusta. Eso. ¿Ustedes, muchachos? ¿Qué es una relación? Perdón. Ok. Lo espontáneo es muy bueno, pero a mí no me ha salido muy bien, así que voy a empezar a planear. Está muy bien. Ahí les va otra. ¿Crees que con dinero baila el perro? Sí, yo creo que sí. Baila el perro y baila quien sea. Y el marrano y el pollo y la jirafa. El marrano. Sí, exacto. Los chivos todos. Así es, los chivos. No, los chivos son gratis, pero bueno. Ahí les va. Los tamales de chivo también. Claro. También los tamales de chivo se hacen con el dinero. Exacto. No te hacen de chivo. Y la última, Orancio. ¿Te ha tocado bailar con la más fea? Sí, sí, también. Es que, o sea, te puede tocar bailar con la más fea también en la chamba, en el amoroso. ¿Cuándo te tocó bailar con la más fea? Sí, una vez que fui a un baile y todas las bonitas estaban bailando y había una maquillita ahí, pobrecita, dije, no voy a pasar a bailar. Y así fue como bailé con ella. ¿Y bailaba bien? Marta, ¿quieres bailar conmigo? Porque a mí nunca me ha tocado. ¿Quieres bailar con la pieza conmigo? ¿Sabes qué? No, esta pieza no te la concedo. Porque estás muy culpable. Y bailar, ¿sí? Oigan, Orancio, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que sea un éxito tu tema y, bueno, y toda la música que haces, por favor, que lo síganlo en redes, escúchenlo, para que, bueno, pues, Horacio siga provocándonos con su música. Y muchas gracias por estar en Qué Chulada. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias por la invitación, por el espacio. Les mando un beso. Besos, mi chulo. A todas ustedes de Qué Chulada y les interro mi error favorito. Gracias. Eso, chulo. Gracias, mi Orancio Palencia, de mi corazón. Bueno, ahora les voy a presentar a una de mis personas favoritas en la vida. No es Orancio, pero es Miki. Miki Guidobro está haciendo algo que, la verdad, es muy, muy valioso. Miki es el bajista de Molotov y todos sabemos que lo que más nos gusta de Molotov es verlos en vivo. Sí, sí, claro. O sea, con miles de personas y escucharlos a ellos cuatro arriba del escenario, pero en este momento no podemos. Sin embargo, siempre podemos ayudar. Y Miki está haciendo esta rifa porque es un tema inédito que se llama Estamos en manos de puros marihuanos. Y es una ayuda para, y no los conoce. Aquí también. Para las comunidades rurales, las que necesiten después de esta rifa, qué si cubrebocas, qué si despensas, qué si material que haga falta en estas comunidades. Entonces, la institución que organiza la recaudación y la entrega es Fondo por la Paz. Y Miki lanzó este video en su Instagram porque es el primer músico que se suma a esta iniciativa. Este es un cachito lo que dijo. ¿Qué pasó, banda? Les habla Miki Huidobro, bajista de Molotov. Y quería, pues, comunicarles y tener un poquito de su atención para avisarles que hice una obra de una canción inédita, una pieza única que llama Estamos en manos de puros marihuanos. Y que la grabé para ayudar a la gente que está infectada de COVID o que va a estar infectada de COVID y que necesite insumos, tapabocas, guantes, gel, etc. En comunidades bastante alejadas, comunidades rurales, que no tienen ningún tipo de apoyo ni comunicación. La institución que se encarga de hacer esto se llama Fondo por la Paz. Y, bueno, todo esto se va a realizar a través de una rifa. Claramente estaba en su casa. Claramente. Oigan, si quieren unirse a esto y ver el material que va a hacer Miki solo, no va a estar con todo Molotov solo y va a rifar un disco que ahora, hoy en día, ellos son como piezas únicas, ¿no? Sí. Black Pizza MX son las redes sociales, Black Pizza MX, las redes sociales en Facebook y en Instagram para que podamos ayudar y para, en mi caso, qué mejor que con música. Muy bien. Bueno, y también en nuestras redes pueden encontrar justamente esta información y si quieren, bueno, también no se les olvide de estar contestando la pregunta que hicimos al principio acerca de cómo les gusta bailar. Bueno, llegó la hora de darle la bienvenida a este grupo español de pop rock. Divicio está con nosotras y andan por todos lados. Miren, fíjense este enlace. Échenlo, muchachos, échenlos en cabina porque están todos. ¡Ahí estamos! ¡Guau! Oigan, qué muchachos. ¡Muy buenas! Oye, estoy como me gusta, rodeada de hombres. Muy bien. ¿Dónde están? Cuéntenos, muchachos. Bienvenidos a Qué Chulada. Hola, qué chulada. Pues vamos a tratar de no pisarnos mucho cuando hablamos. Porque siempre nos pisamos. Es lo que tienen las videollamadas. Uno es como que no intuye, no tiene esa intuición de cuándo va a hablar el otro. Y bueno, estamos en Madrid, estamos en casa, pasando esta cuarentena que ya la pasamos hace tiempo, pasamos los 40 días. Pero bueno, seguimos aquí, lamentablemente hemos tenido que cancelar, posponer más bien nuestros conciertos. Y además, estaríamos en México, yo creo que si no ahora de promoción o de concierto. Estaríamos el domingo para allá. Así es, ahorita están un poquito en pausa, muchachos, pero ¿están haciendo algo desde donde está cada uno de ustedes? No sé, como se está ahora haciendo como muy de moda esto que hacen sus videos, cada quien graba desde su casa y lo juntan todo, lo mezclan. Bueno, cuando de hecho nos dio la salida del disco, lo sacamos la primera semana de confinamiento. Y a la semana siguiente sacamos el videoclip de capítulos que ha programado el rodaje para esta semana, pero no nos quedó otra que grabarlo en casa. Y bueno, pues grabándonos nosotros mismos con el teléfono, salió el video de capítulos. Oye, enséñanos el disco que lo pusiste en la pantalla, ahí lo tienes, aquí está, aquí está, el disco es Impulso. Muy pocos lo tienen en físico porque no hemos tenido la oportunidad ni decir más ni nada, pero bueno, está en todas las redes, todo en digital, lo pueden consumir en digital. Oye, y yo, la verdad es que tengo emoción de verlos llenos de sus instrumentos y si nos cantan un pedacito, ¿puede ser? Sí, sí. Venga, muchachos, yo aquí los orquestos, ¿no? Arránquense, muchachos. Una, dos. Yo toco y tú cantas a tres. Va, una, dos, tres. Venga. Pero ¿qué? ¿Nuevo de qué? ¿Sí? Mira, hay una canción, hay una canción nueva que va muy bien para este momento que se llama La distancia. Voy. Voy a cantar un pedacito, va. Venga. Venga. Que oscura está la ciudad, las luces de Navidad. Que ya no las quiero ver. Si tú no estás, es inútil mi libertad. La casa sin arreglar. Pregunta cuánto le falta pa' volver. Tengo tantas ganas de julgar esta llamada e ir volando allí a tu lado. Vistiendo que es tan grande lo que queda por vivir. Que la distancia no podrá esconderte en el espejo. Es coser lo que está hecho. Y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho. Que no importa estar. ¡No! Mariana, nos desapareciste. ¿Qué es Mariana? Ahí están, ahí están, perdón. Nos quitaron. Perdón, los habíamos perdido. Mariana hizo magia, no sé qué hizo. Oigan, los habíamos perdido, pero, por favor, un aplauso de vicio. Pero la distancia no podrá. Oigan, qué honor lo que acaban de hacer para qué chulada, muchachos. Muchísimas gracias. Qué maravilla. Oigan, ¿y cómo están viviendo ahora? Gracias a Dios que España ya está saliendo un poquito más a las calles y saliendo de esta pandemia. Platícanos cómo es esta experiencia, compañeros. Pues han sido muy duros, semanas muy duras. Llevamos, no sé si 45 días, ya solo así, confinados. Ya hemos perdido más o menos la cuenta. Pero, bueno, muchísimos días metidos en casa, que solo se podía salir para el supermercado y para la farmacia. Pero, como tú dices, ya por fin los datos empiezan a ser mejores. La muerte sigue siendo alta, pero, bueno, ya está cayendo el número de contagiados y está cayendo el número de gente que está muriendo. Entonces, estamos ya en el desescalamiento, ¿no? Que se llama que es ir saliendo un poquito más a la calle, poquito a poco, paso a paso, para volver un poquito más a la normalidad. Entonces, ya felices. Por lo menos ya podemos, dentro de unos días, salir a la calle a hacer deporte, por lo menos. Yo tengo una pregunta muy concreta. ¿Quién de ustedes es soltero? Si llaman mi suerte, ninguno. ¿Nadie? Está complicado ahora. Está complicado, dice. Después del confinamiento, todos. Ahí les voy. No, pues es que es una prueba de alto impacto. Oigan, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Quechulada. Y mucho éxito, impulso. Y el primer soltero le habla a Mariana, ¿va? En eso estamos. Gracias, Debice, un beso grande. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oigan, y ahora, Mariana, pues te vas a tener que esperar, chula. Rosa te está armando la machaca. Bueno. Ahí está la pregunta. La pregunta para redes fue a qué ritmo les gusta bailar despacito y sensualón. Porque es movido y energético como Marta. Ninguna de las anteriores. Son que me toquen. Son que me toquen. Ah, por eso me las salté. Y algunas de las respuestas que nos mandan son. A ver, échelos. Si están, ¿no? ¿O al rato? Sí, sí, ahí vienen a bailar. Ahí vamos. Me gusta bailar salsa, rumba y todo lo que tu cuerpo te pida. Bien, Carmenceta. Ay, Carmen. Se te perdió la cadenita, Carmen. Irma, adoro las cumbias. Siempre disfruto bailarme, desestreso. Excelente programa. Saludos, las veo diario. Gracias, Irma. Irma, todo muy bien. Rosa Campos, si sabes caminar, sabes bailar. Solo ponle ritmo. Ya veo por qué no sé bailar. No puedo caminar. Ahí la respuesta. Bueno, muy bien. Gracias. Sigan escribiendo. Los seguimos leyendo. Oye, alguien decía que menos el reggaetón. Qué bueno. Soy de las tuyas. Chulos, la producción nos reta a lanzarnos fotos de diferentes momentos de nuestras vidas para ver si nos acordamos qué andábamos viviendo en esos años. Ahí va la primera. Ahí va la primera, claro que sí. Ay, pero... Esas ochentas, ¿no? O sea, qué maldades, ¿no? Esas son ochentas. El cejón. Es que se lo dijo. ¿Qué es eso, dijo? Qué grosero. Ay, ¿qué les pasa? Todos tienen fotos así. Como si ustedes... Exacto. Y ahorita están ocho. Esa es la segunda. ¿Quién es? Esa no soy yo. Ya soy yo. Obvio. Vean mis lentes, qué bonitos. Eran míos, obvio. ¿Por qué son las lentes de niña? Yo creo que estaba disfrazada de algo. Estaba... Al lado está mi amiga de la infancia, Evelyn. Y estábamos en el colegio Esperia, que ahora son unas torres rosas en Polanco. Ahí estaba mi escuela. Y estábamos disfrazadas, solamente como de rock and roll o algo así. Y yo decidí que esos eran los lentes que no estaban. Están increíbles. A ver, otra. Echen a Mariana. Tengo miedo. Pero... ¡Guau! ¡Qué sexy! Es que no me pidieron de niña. A ver, pon esa pose. Quiero verte en esa pose. A ver. Tráñale un micrófono. No, no, no. Así no le hacías. No tenías esa cara. Estabas muy sexy, muy guapa. Y oye... Oye, pero no me dijeron de niña, me dijeron como de... No sé. De los ochentas, ¿eh? Pues éramos niñas en los ochentas, Mariana. Lo que pasa es que tú ya te veías grande en los ochentas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es en los ochentas. A ver, otra. Echen otra. Este es... ¡Ay, qué bonito! Estabas haciendo, Clau. Es que esa fue mi primera foto de Instagram y era cuando hacía yo risaterapia. Y entonces de mis primeras visitas a hospitales fue a los niños con cáncer. Qué bonita foto. Y bueno, fue un gran aprendizaje hacer risaterapia. Sí, está bien. Qué bonita foto. La veo y me dan ganas de llorar, se los juro. Cámbiale, por favor. No queremos llanto. No queremos llanto que se me despega la pestaña. No, que llore. Miren, miren, miren qué delgada, ¿no? La perra, la morocha. Oigan, nada más me aventé 20 kilitos. Ahí está embarazada de Diego, mi primer hijo. Yo pensé que ibas a tener cachorritos ahí. Yo creo que iba a tener, no sé, unos cerditos, no sé. Unos mini pigs. Te ves muy bonita embarazada, Marcos. Subí 20 kilitos. Te ves muy bonita. Mira, morocha, se me cargaba en mi panza. Vamos a ver a la siguiente perra. Qué perra, mi amiga. Qué perra, mi amiga. Mariana. Mira, hasta acá olemos tu axila. Siente que es como Bárbara, Blade. Porque mira, ni una gota de sudor en esa axila. Lo que me llamó la atención de esa foto es que, vean qué chino tenía el pelo y ahora la paja. La paja, hazme el favor. Bueno. Ella hiciste con las pajas lo que hace la cuarentena. Ahora tenemos otra foto. A ver, mírenme. Ay, sí. Andaba yo pasada de tamales. Es una aplicación, gracias a Dios. Andaba, tenía yo, este... Mucho tiempo libre. Estaba yo reteniendo lípidos. Tenía yo rotoplasmosis. Siento que me veo bien. Ay, se me llenó la... Ay, perdón. Marta Guzmán. Ella soy yo haciendo teatro en corto. Y este... Se llamaba Tu Humor Cerebral. Pero de tu humor. Parece como Tere la Secretaria. Pues era todo así como caricaturesco. Y estaba bien, padre. Sí, padre. Ahora vamos a ver a la que sigue. Ya tú sabes. Ya tú sabes que sigue. Oye, pero yo tengo muchas fotos. ¡Ay! ¿Quién se las pasó? Tú. Ahí estaba haciendo un truco muy especial de columpiar el tamarino. Esa foto me la tomó un fotógrafo muy famoso, que es Daniel Mordzinski, que hace fotografía, básicamente, autores. Y me dijo, a ver, ¿qué se te ocurre? Y de pronto dije, ah, pues órale. Pero esa no sé cómo la tienen. Me da mucho gusto. O sea, te la pidió, te empezó a patear el alien y dijiste, voy. A patear el alien. Como a ti en la foto anterior. No, la del embarazo. Está bien bonita esa foto. Ahora, Mariana, ahí no va el papel de baño. Pero bueno. Eso ya sé. Oigan, nos toca el consejo de la abuela. Ya saben que es su sapiencia, este programa ya está bailando. Berta, ahí está. El que quiera baile, que pague músico. Exacto. Así nomás, pues no. Pues así nomás. Así sí baila mi hija con el señor. Más cumplidos chulos. Venga, venga, venga. Porque mañana es la final. Ahí les va. Es Jocelyn. Multipliquen cada número de estrellas. Eso ya lo desleímos. Jocelyn, no repitas. Es que están multiplicando los tuits. Maricruz, sóstenes. Ahí les va mi piropo. No eres Google, pero tienes todo lo que busco, chiquit. Eso está bonito. Dice Carlos Betito 1218. Si pudieses verte con mis ojos, descubrirías que eres la más hermosa de todas las mujeres. Saludos a Carlos Valle. Qué buen programa. Amo a Verónica y a Soy Mariana. A Marta no. Para hacer cubrebocas de Mariana y así darte de besos y empañarte en los anteojos. Ay, no, eso. No, gracias. Perdón, pero no, gracias. Ay, la empañada de anteojos estuvo muy bonita. Como de Titanic. Oye, ¿no vieron ese meme que decía, oigan, a ver si ya inventan cubrebocas que no huele a un feo? Me morí en la risa. Qué asco. Chaquen su aliento. Los cubrebocas huelen bien. Bueno, nos vemos mañana, mis chulos. Gracias, chulados y chuladas. Aquí a la una. Muchas gracias. Y bailen. Bailen, porque hoy es día de bailar. Venga, Mariana. Venga, Mariana. Mira, tú solo. Qué asco.